Se siente el latir del corazón de un pueblo, Miranda despertó, apoyemos al gobernador Elías, Elías, el gobernador, Elías Agua, Elías, el gobernador El grande eres tú Un saludo a todos los compatriotas de todas las comunidades de Ciudad Belén De la Celavellina, de Guacarapa, de Zumba, del 27 de febrero Todas esas comunidades que ya hemos ido recorriendo de la carretera vieja Que pronto vamos a ir por ahí en una gran ofensiva que vamos a mirar sobre la carretera vieja rumbo a los peques, rumbo a la victoria el 16 de diciembre Miren compatriotas, ya tengo gobernadores listos Los invito a ver el programa de José Vicente Rangel este domingo Que me hizo el honor de grabar un programa para explicar buena parte del programa que estamos proponiendo para la recuperación de Miranda Y allí mostré los dos acuerdos para firmar apenas asume la gobernación El primero de ellos con el Ministerio del Interior para iniciar un proceso de equipamiento de la policía Para devolver la policía a la calle, al patrullar a la policía Igualmente, tengo ya listo el decreto Donde como gobernador del estado bolivariano de Miranda Decreto la restitución de todo el apoyo de la gobernación A las misiones y a las grandes misiones socialistas Nos va a tocar duro Pero yo no estoy asustado Porque yo sé que hay un poder popular organizado Que ha sido gobierno Como el gobierno del comandante sabe Frente a la ineficacia, a la desidia Y a la indolencia Del actual gobernador Yo sé que hay un pueblo organizado Que tiene proyectos de vivienda Que tiene proyectos de viabilidad Sé que los comerciantes de la economía popular Tienen sus proyectos para un mercado Yo sé que hay un pueblo Con ideas, con proyectos Solo le hace falta un gobernador Que los apoye, que confíe Y que crea en el poder popular Yo estoy con la Guarena de siempre La Guarena rebelde La Guarena revolucionaria La Guarena profundamente chavista También quiero aprovechar desde aquí Para que envidiemos Porque yo sé Lo que tu arena quiere a Chávez Un saludo a nuestro comandante Chávez Un saludo a nuestro comandante Chávez Un saludo a nuestro comandante Chávez Mientras Chávez fortalece su salud Para seguir guiándonos Por el camino de la rondeza Nosotros aquí fortalecemos La revolución ganando 16 minutos Vamos pues con Moriura Y quiero también Recordar que el 16 de diciembre Elegimos al gobernador Pero el gobernador necesita El gobernador de Díaz Agua Necesita una mayoría bolivariana En el Consejo Legislativo Y por aquí por el circuito Bueno, va Miguel Mora Está ahí Joqueco, Héctor Rodríguez Zulay Zulay Romero De Mariche Todos esos compañeros y compañeras Me van a acompañar junto con ustedes A ser en Miranda el mejor gobierno bolivariano Que hayan venido del Estado de Miranda Un saludo a todas las comunidades Y un compromiso De lograr Una vez que estemos en la gobernación de Miranda De mostrar como se gobierna Como el pueblo de Gualena en el municipio Plaza Como hay un pueblo organizado Como un gobernador al frente Y un presidente Chávez al frente Que vamos a demostrar Como se construye la vida buena para un pueblo ¡Hasta la vista de siempre! ¡Que viva la Guardia Fernández! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la Guardia Fernández! ¡Que viva la Guardia Fernández! ¡Viva la Guardia Fernández! ¡Mirando! Así que vota... Vota como yo Oh 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 Elías Agua El gobernador Oh 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 Así que vota... Vota como yo Oh 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 Elías Agua En revolución Oh 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 Mirando Elías, Elías El gobernador Elías Agua Elías El gobernador Elías, Elías El gobernador Elías Agua Elías, el gobernador Canto pa'l barrio